Bueno y es que efectivamente es un día espectacular... ...se nos ha quedado un cielo de dulce y ya avanza... ...hacia el parquillo de entrada ese paso de misterio... ...de nuestro señor resucitado... ...una hermandad con mucha solera en Córdoba... ...con su origen en el barrio de Santa Marina... ...esa parroquia fernaldina que nunca ha abandonado... ...y que bueno que hay antecedentes ya hacia mediados del siglo XVI... ...de majestuosos cultos en torno a la resurrección del señor... ...también a lo largo de los siglos XVIII y XIX... ...y la última refundación de la hermandad que tenemos hoy aquí... ...el origen del actual es de 1927. Es curioso recordar en la historia que es uno de los apuntes... ...que hace Rafael Ramírez de Arellano en lo que se refiere... ...a recopilación de datos de la historia de esta misma cofradía... ...en el que deja sentado en 1535 aproximadamente... ...la referencia contextual de esta cofradía con el alfa y el omega... ...es decir, con las ánimas benditas y la Sagrada Resurrección de Cristo. Es efectivamente una asociación muy particular... ...la que se daba en esta hermandad, en esa parroquia de Santa Marina... ...¿cómo podías compartir una hermandad ese culto a las ánimas... ...con el culto hacia la Sagrada Resurrección? Aprovechando que está aquí Manuel López Pérez... ...nos gustaría que nos diera su impresión... ...de la evolución de la Semana Santa de Córdoba. Bueno, pues yo creo que en los últimos años la verdad que ha ido creciendo... ...ha sufrido una evolución tanto en el andar de los pasos... ...como en las formaciones musicales... ...la vestimenta de la imagen en los exornos florales... ...todo va incrementándose a positivo... ...y creo que estamos dando ese saltito de calidad... ...que nos sitúe en una Semana Santa más participativa... ...y luego al mismo tiempo más importante... ...dentro de lo que es la Comunidad Autónoma de Andalucía. ¿Cómo fue esa sensación tuya al pisar las naves catedralicias... ...en tu estación de penitencia? Hombre, lo primero frío... ...hace un frío... ...que hombre, que te llama muchísima atención por eso... ...pero es un marco incomparable... ...un marco maravilloso... ...poder discurrir por las naves catedralicias... ...con los pasos y con la hermandad... Es un lujo, ¿verdad hermano mayor? Sí, sí, es un lujo... Un auténtico lujo... Es un lujo, es algo maravilloso... ...y hombre, indescriptible... ...la verdad que es que... ...tienes que vivirlo... ...no te puede decir con palabras... ...porque es que tienes que pasar por ahí... ...tienes que pasar por esas naves... ...tienes que estar delante del Santísimo... ...con los pasos y con la cofradía... ...para poder... ...llegar a transmitir todas las sensaciones... ...que tienes en ese momento... ...pues si os parece... ...vamos a escuchar esta agrupación musical... ...del Cristo de Gracia... ...como... 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 ...señor... ...esta Semana Santa 2018... ...pues es un gozo volver a celebrar... ...a través de la liturgia... ...sobre todo... ...los misterios de nuestra fe... ...Jesucristo... ...ha inventado... ...la Eucaristía... ...y la Iglesia... ...como un tesoro... ...lo mantiene... ...lo celebra... ...y lo proclama al mundo entero... ...no... ...además... ...las múltiples celebraciones... ...que van junto a... ...a la liturgia... ...pues embellecen... ...y... ...dan esplendor... ...a esta... ...Semana Santa... ...que estamos concluyendo... ...con... ...esta procesión del resucitado... ...acabamos de celebrar en la... ...catedral... ...la misa... ...la solemne misa de Pascua... ...con bendición papal... ...con gran asistencia de fieles... ...y ahí hemos comulgado... ...el cuerpo glorioso de Cristo resucitado... ...ahora asistimos... ...a la procesión del resucitado... ...donde... ...Cristo... ...ha vencido la muerte... ...y le acompaña a su Madre Santísima... ...la Virgen de la Alegría. ¿Cuál es la... ...la valoración del Señor Obispo... ...de esta edición 2018? Pues a mí me parece... ...como ya... ...hemos podido comprobar... ...por segundo año consecutivo... ...que es el lugar natural... ...propio... ...en el que... ...las procesiones de Semana Santa... ...realizan su estación de penitencia... ...y su epicentro... ...diríamos de la carrera oficial... ...en la Santa Iglesia Catedral... ...a mí me parece inmejorable el marco... ...puesto que es... ...el templo principal de la diócesis... ...y porque además... ...su belleza... ...es única... ...y las imágenes que se transmiten... ...desde esta Santa Iglesia Catedral... ...al mundo entero... ...pues son... ...imágenes... ...inconfundibles... ...son de Córdoba... ...y esto creo... ...ese sello... ...esa marca... ...la da precisamente... ...las naves... ...los arcos... ...y todo el contexto... ...de la Santa Iglesia Catedral. Monseñor... ...durante... ...la jornada del Jueves Santo... ...Catedral Televisión... ...pues... ...hemos recibido... ...multitud de mensajes... ...desde Irán... ...con lo cual... ...quiere decir... ...que... ...daban la gracia... ...por llevarle... ...la Semana Santa de Córdoba... ...a esos lugares... ...a esos militares... ...en la... ...sesión... ...de paz... ...y... ...disfrutando... ...igualmente... ...mensajes... ...de personas... ...impedidas... ...también... ...hemos recibido... ...multitud de mensajes... ...¿qué... ...llamamiento haría usted... ...a estas personas... ...que de seguro... ...están hoy... ...con nosotros... ...¿qué mensaje... ...le daría? Pues decirles a todos... ...que... ...entremos... ...y participemos... ...de la alegría... ...de la Pascua... ...nuestro tesoro... ...es Jesucristo... ...y Cristo resucitado... ...y este es el mensaje... ...que hemos de transmitir... ...con nuestra vida... ...y con las palabras... ...al mundo entero... ...entonces... ...el volverlo a celebrar... ...tanto en la liturgia... ...como en la piedad popular... ...renueva... ...nuestra vida cristiana... ...en todos los sentidos... ...sobre todo en lo más profundo... ...del corazón... ...de convertirnos a Dios... ...acercarnos a Dios... ...y... ...por eso mismo... ...porque nos hemos acercado a Él... ...nos enseña... ...el mandamiento nuevo del amor... ...acercarnos a los hermanos... ...a los que sufren... ...a los que están pasando... ...cualquier necesidad... ...aquellos que no han podido salir de casa... ...que en otros años... ...podían ir a ver las procesiones... ...o participar en la liturgia... ...en su parroquia... ...o en la catedral... ...pues... ...yo me alegro mucho... ...de que la catedral... ...hayes ofrecido... ...este servicio... ...de poder... ...poner en su casa... ...en su sala de estar... ...en su comedor... ...etcétera... ...estas celebraciones... ...tanto litúrgicas... ...como... ...de piedad popular... ...y a los que desde lejos... ...nos están siguiendo... ...yo también recibo... ...varios domingos siempre... ...alguna comunicación... ...pues de personas que desde... ...la otra punta de la tierra... ...nos... ...nos siguen... ...creo que es un gran servicio... ...que el cabildo de la catedral... ...hace... ...al difundir las imágenes... ...de... ...esta catedral tan preciosa... ...de manera que... ...en el mundo entero... ...al seguir estas celebraciones... ...vean... ...que este templo está vivo... ...y que en este templo vivo... ...se celebran los misterios de nuestra fe... ...monseñor buenos días... ...feliz Pascua de Resurrección... ...permítame humildemente... ...hacerle llegar dos agradecimientos... ...uno a nivel... ...bueno pues no regional... ...sino prácticamente internacional... ...de los mensajes... ...como bien decía... ...abundando lo que nos decía... ...nuestro compañero Francisco Pérez... ...de muchas personas que... ...allende del mar... ...y de nuestras fronteras... ...han seguido la señal de Catedral TV... ...agradecer... ...ese esfuerzo que se hace... ...desde el Obispado de Córdoba... ...y desde el Cabildo Catedral... ...para llevar... ...pues este momento... ...que es la religiosidad popular... ...manda, según Córdoba... ...a todo el mundo... ...por un lado ese agradecimiento... ...y por otro lado... ...el agradecimiento de haber abierto... ...las puertas de la Casa de Dios... ...y de su bendita Madre... ...a todos los cordobeses... ...para que puedan contemplar... ...el tránsito... ...de su religiosidad popular particular... ...y de sus devociones... ...absolutamente... ...de una manera altruista... ...desde el Patio de los Naranjos... ...que es suelo sagrado... ...dos agradecimientos que quería... ...poner en esta mañana... ...en el Domingo de Resurrección... ...en esta mesa... ...y hacerle partícipe de ello monseñor. Pues yo te agradezco esta... ...gratitud y reconocimiento... ...decirles a todos los cordobeses... ...que esta casa es suya... ...es la casa de la comunidad... ...cristiana desde siglos... ...y por tanto pues vienen a su casa... ...cuando vienen... ...al Patio de los Naranjos... ...o cuando entran por las naves de este templo... ...nadie... ...les va a excluir... ...y se ha hecho este año el esfuerzo... ...de combinarlo uno con lo otro... ...para que dentro del orden... ...y de... ...la mejor organización... ...pues también... ...todo el que lo desee puede entrar... ...en el Patio de los Naranjos... ...como así han hecho... ...porque es un lugar privilegiado... ...es el mirador más bonito... ...más importante... ...y al mismo tiempo gratuito... ...para poder ver... ...todas las procesiones de Semana Santa... ...el que ha querido verlas. ...creo que el Cabildo y la diócesis de Córdoba... ...están al servicio... ...de la sociedad... ...al servicio de los cordobeses... ...y del mundo entero... ...y queremos... ...mejorar cada vez más... ...y recibimos pues todas las sugerencias... ...que se nos hagan... ...para que de verdad este lugar... ...se ha disfrutado por todos... ...y para todos... ...la mejor garantía... ...de que será así... ...es como... ...viene haciéndolo el Cabildo... ...poniendo al alcance de todas estas imágenes... ...y después unos cultos... ...como acabamos de tener... ...la Misa de Pascua... ...con toda solemnidad... ...con la orquesta y coro de la Catedral... ...etcétera, ¿no?... ...es decir, decir al mundo entero... ...que esta es la Casa de Dios... ...y de Su Bendita Madre... ...como has dicho muy bien... ...puesto que está dedicada... ...a la Asunción de la Virgen María... ...que es la Casa de todos los creyentes... ...y de todo el que con respeto... ...quiera entrar... ...y quiera disfrutar de la belleza... ...del culto... ...y de sus naves arquitectónicas. Si alguna vez... ...se pudo dudar de la eclesialidad... ...de esta piedad popular... ...de estas cofradías cordobesas... ...ahora más que nunca viniendo... ...a este Templo Mayor... ...se manifiesta externamente... ...¿usted es consciente de la gratitud... ...de las hermandades de Córdoba... ...hacia un pastor... ...que les ampara y las comprende? Sí, soy consciente... ...pero la gratitud es mutua... ...porque el Obispo no hace nada de nuevo... ...lo que tiene que hacer es servir... ...y servir a la realidad que ya existe... ...una realidad de fe... ...en algunos casos pues... ...herencia de siglos y siglos... ...y acercarse a esta realidad... ...pues para servirla... ...que servirla tal como es... ...llamándoles continuamente... ...a esta comunión eclesial... ...con los pastores... ...con la Iglesia... ...con los demás grupos cristianos... ...con toda la comunidad... ...de los fieles en Cristo... ...no... ...el Obispo es esta la tarea que tiene... ...unir a unos y a otros... ...como una madre... ...como un padre... ...tiene esta tarea en una familia... ...cada uno suele tener sus propias cualidades... ...y por ello... ...ponerlas en común se multiplican... ...y tampoco faltan a veces pequeños defectos... ...pues que una madre y un padre saben disimular... ...y saben tomar lo bueno... ...encauzar lo que no lo es tanto... ...para que entre todos resulte lo mejor... ...y la gratitud por tanto... ...por mi parte... ...es también a toda esta piedad popular... ...que lleva horas... ...días, meses enteros... ...de preparación... ...hasta llegar a esta escenificación... ...en las procesiones... ...en la estación de penitencia. Pues... ...permítame ahora una pregunta más personal... ...¿se queda con algo en concreto... ...con algún momento de las estaciones de penitencia... ...hay algo que le haya llamado especialmente la atención... ...o le haya abocado... ...algún sentimiento especial? A mí me impresiona profundamente... ...cuando cada una de las... ...cofredías y hermandades... ...con sus respectivos titulares... ...ingresa en la catedral... ...ese momento... ...para mí es especialmente... ...emotivo... ...porque... ...entran en su casa... ...y se sienten amparados... ...protegidos... ...queridos... ...por la iglesia madre... ...que en estas naves... ...y en este templo... ...les da cobijo... ...cuando entran después de un camino largo... ...fatigoso... ...los costaleros... ...llevando... ...el paso... ...y llevando pues... ...cada uno de los tronos, etcétera... ...entran en la catedral... ...para mí ese momento es especialmente emotivo... ...porque es como haber llegado... ...a la Jerusalén celeste... ...haber llegado a la meta... ...haber llegado... ...siempre en este mundo... ...metabolante, provisional... ...pero siempre... ...significativa... ...de ese momento... ...en el cual nos encontraremos... ...con Jesucristo cara a cara... ...y podremos disfrutar de su gloria para siempre... ...es el momento que me evoca... ...cuando entra cada cofradía... ...con sus titulares... ...en las naves de la Santa Iglesia Catedral... ...no puedo menos... ...en esos momentos... ...a veces se me nota... ...a veces no... ...de emocionarme profundamente... ...señor obispo... ...le queda aún todavía... ...durante este año... ...momentos... ...sublimes como es... ...ese 400 aniversario... ...del Santísimo Cristo de Gracia... ...o... ...el centenario... ...de la fundación de la hermandad... ...del Santísimo Cristo de la inspiración... ...¿qué espera vivir... ...lo que nos queda... ...¿cómo lo espera? Bueno pues cada cofradía y hermandad... ...tiene sus efemérides... ...que suelen celebrar... ...con toda solemnidad y hacen bien... ...porque es un momento también de... ...de ponerse a punto... ...y de dar a conocer a todos los demás... ...lo que... ...lo que ellos están viviendo cotidianamente... ...¿no?... ...pues sí... ...estoy a ello ¿no?... ...pero durante este año... ...además de la ciudad... ...acabas de citar dos... ...en las cuales ya he estado presente... ...de una o de otra manera... ...durante esta Semana Santa... ...tenemos el próximo sábado... ...la visita del señor Nuncio... ...apostólico de su Santidad a Priego... ...porque ellos están en el 450 aniversario... ...de la imagen... ...veneradísima... ...en la ciudad de Priego ¿no?... ...o la coronación canónica... ...de la Virgen del Carmen en Rute... ...también llevan... ...un año o dos... ...dos años o más... ...preparándose concienzudamente... ...son acontecimientos... ...pues que van poblando... ...la geografía de la diócesis de Córdoba... ...en esta piedad popular... ...que dadas las características de la tierra... ...sempre tiene como una explosión... ...de alegría, de belleza... ...de canto, de... ...todo eso... ...creo que es propio de la tierra... ...que se une a lo que es común... ...en la Iglesia Universal... ...que es la misma y única fe... ...bueno pues participar en todos esos momentos... ...y ver la gente como vibra... ...pues para mí es un motivo de gran alegría... ...yo digo que el obispo está siempre de fiesta... ...y es verdad... ...porque me toca... ...participar, animar, asistir... ...la fiesta cristiana... ...la vida cristiana es una fiesta continua... ...porque Cristo ha vencido la muerte... ...y cuál es el problema que el hombre tiene en su corazón... ...la muerte... ...no tiene otro... ...todos los demás son accesorios... ...y ese problema... ...en Cristo ha quedado resuelto... ...por tanto acercarnos a Él... ...es vivir con una esperanza templada... ...porque todavía tenemos que pasar... ...por circunstancias dolorosas... ...incluso por la misma muerte... ...pero con una esperanza que nadie nos puede quitar... ...es la esperanza... ...de que Jesucristo está con nosotros... ...su Madre Santísima nos acompaña... ...y nos espera en los brazos amorosos de Dios Padre... ...para gozar eternamente de Él... ...anticipo de todo eso... ...es lo que estamos celebrando estos días... ...con razón por tanto... ...celebramos una alegría... ...de la que no acabará nunca... ...nunca, nunca... ...y eso es una alegría enorme... ...hasta hacernos saltar las lágrimas... ...Dom Demetrio... ...una pregunta un poco personal también... ...¿cómo ha recibido usted ese nombramiento... ...de estar tan vinculado a la causa de los santos? ...bueno pues me da más trabajo... ...durante estos días en los ratos libres... ...estoy ahí estudiando... ...porque me han confiado un caso concreto... ...que tengo que exponer el próximo martes día 10... ...de abril en la congregación... ...sebran los cardenales, etcétera... ...yo tengo que convencerles... ...de que este sujeto... ...ha ejercido las virtudes... ...en grado heroico... ...para lo cual me tengo que estudiar su vida... ...de arriba abajo... ...y es muy bonita... ...la vida de los santos es muy bonita... ...son nuestros hermanos mayores... ...son los mejores hijos de la iglesia... ...entonces... ...estar entre ellos... ...yo les pido que a ver si se me pega algo... ...porque ya que estoy tratando con ellos... ...pues que me den... ...algo de su humildad... ...de su caridad... ...de su amor a Jesucristo... ...el Señor y a la iglesia... ...eso es lo que constato en cada uno de estos... ...y luego cuando escucho a los demás... ...hermanos... ...cardenales... ...arcobispos... ...a cada uno le tocas poner uno... ...y cada día... ...está reglamentado pues... ...seis u ocho... ...los que sean... ...pues yo salgo muy edificado... ...hay que ver... ...una madre... ...que saca a luz... ...y adelante... ...hijos como estos... ...es una madre... ...importantísima... ...y felicísima... ...esa madre es la iglesia... ...que continuamente nos está diciendo... ...se puede vivir así... ...y nos lo está demostrando... ...a través de ejemplos muy concretos... ...de hombres, de mujeres... ...de niños, de jóvenes... ...el otro día por ejemplo... ...aprobamos las virtudes heroicas... ...de una chica... ...joven... ...de veintitantos años... ...estudiante de medicina... ...estudiante en Milán... ...de medicina... ...novia... ...ya con proyectos para casarse... ...y un accidente de tráfico... ...diríamos tonto... ...le arrebató la vida... ...pero su vida entera... ...era anteriormente... ...una vida de virtudes heroicas... ...pues escucharlo... ...fue una delicia... ...o cuando uno llega... ...y ve una persona mayor... ...que con noventa años... ...ha gastado su vida... ...hasta el último día... ...en el servicio a Dios... ...y a los hermanos... ...o los niños... ...de Fátima por ejemplo... ...es que hay para todos los públicos... ...niños... ...jóvenes... ...adultos... ...curas... ...monjas... ...novios... ...matrimonios... ...una madre... ...que cría a estos hijos... ...es una madre... ...de la que merece la pena ser hijo... ...me siento hijo de la iglesia... ...monseñor... ...muchísimas gracias... ...por haber compartido... ...este tiempo... ...con Catedral Televisión... ...y con todos nuestros... ...telepetadores... ...en nombre de las cofradías... ...y de todos los que hacemos... ...Catedral Televisión... ...queremos transmitirle... ...que sabemos... ...que va... ...un tiempo... ...con sus paisanos... ...que les transmita... ...la felicidad... ...de la Pascua de Resolución... ...muchas gracias Paco... ...voy a mi pueblo... ...porque en Puente del Arzobispo... ...la fiesta de la Virgen... ...nuestra Madre... ...nuestra Señora de Bienvenida... ...se celebra el lunes de Pascua... ...fijaos para un cura... ...terminar la Semana Santa... ...y tenerse que ir... ...a la fiesta del pueblo... ...pues voy con mucho gusto... ...voy a felicitarla a ella... ...voy a alegrarme con ella... ...y la alegría... ...de su hijo resucitado... ...y al mismo tiempo... ...me encuentro con los... ...paisanos... ...muchos de ellos... ...ya han pasado a la casa del padre... ...empezando por mis padres... ...algunos de mis primos... ...o mis tíos todos... ...es decir... ...ya tengo más gente allí... ...que aquí... ...en el cielo me refiero... ...bueno pero voy con mucho gusto... ...porque allí me encuentro... ...con todos mis paisanos... ...y bueno... ...nos damos cuenta... ...de que el tiempo no pasa en balde... ...y cuando me presentan sus hijos... ...o sus nietos... ...digo hay que ver... ...cómo pasa el tiempo... ...y uno cae en la cuenta... ...de que ha nacido para el cielo... ...no para esta tierra... ...pero esta tierra tiene momentos... ...muy agradables... ...y para mí uno de los más bonitos del año... ...que esté... ...ir a mi pueblo... ...saludar a la Virgen... ...alegrarme con ella... ...y saludar a todos mis paisanos... ...y también pues echar una copichuela... ...o comer un poquito de chorizo... ...eso está bien... ...dentro de la fiesta del pueblo... ...pues nada Monseñor... ...que disfrute mucho... ...y deseamos que tenga un feliz regreso... ...a sus dioses y a las dioses de Córdoba... ...el martes estoy aquí si Dios quiere... ...pues muy bien... ...nosotros vamos a continuar... ...ofreciéndole imágenes... ...el recorrido oficial... ...de la hermandad del resucitado... ...y alberto... ...y alberto... ...ah... ...y alberto... ¡Gracias! Pues mientras hablábamos con Monseñor, ha avanzado ya por la carrera oficial esta hermandad de resucitado y hemos podido ver brevemente uno de los grandes estrenos de esta conferencia y uno de los grandes estrenos de esta Semana Santa 2018, que es esa bambalina frontal de Nuestra Señora de la Alegría, de María Santísima de la Alegría. Un magnífico trabajo diseñado por ruedas y realizado por los talleres escijanos que tanto están suministrando a embordados de calidad a nuestra ciudad. Entre tanto, ya se acerca casi a la puerta del perdón el portentoso misterio de Nuestro Señor Resucitado, de nuevo con plumeros azules. Bueno, aprovechando que está aquí Manuel López, nos gustaría que nos explicase un poquito cómo vio su estreno, su gran estreno de Los Apóstoles. Pues la verdad que fue un momento muy esperado por la hermandad, 42 años esperando ese momento, que son muchos, pero la verdad que ha sido un proyecto de cofradía. Ha sido una satisfacción ver cómo tanta gente dentro de la hermandad se ha volcado en conseguir que este deseo y este anhelo de la cofradía se pusiera en marcha y concluyera en esta Semana Santa. Y la verdad que para mí como hermano mayor es una gran satisfacción, porque esto no puedo decir que sea mío, ni voy a decir nunca que sea mío. Esto de la cofradía y de la hermandad del huerto y de todos los hermanos y toda la gente que la conforma. Entonces, pues para mí la verdad que fue un orgullo estar en, estar, poner ese renito de arena para que todo pudiera salir. Pero la verdad que ha sido algo magnífico y todos los comentarios que nos llegan y que nos han llegado al respecto, pues la verdad que han sido muy positivos. Se ha terminado un misterio portentoso, un misterio que lo que hemos pretendido siempre ha sido que engrandeciera más todavía si cabe a la figura de nuestro Padre Jesús de la Nación del Huerto, que para nosotros es algo único. Y entonces pues la verdad que hemos cerrado un círculo y un ganador de la cofradía muy bonito y muy especial. Porque Manolo, antes lo hablábamos, ¿no? Las cosas dentro de una cofradía que, bueno, se tiene que limitar en cierta medida como el 90% o el 99% del resto de las hermandades a los ingresos que proceden de sus hermanos de fila, pues tienen que hacer las cosas paulatinamente poquito a poco, porque si no es prácticamente imposible. Pero lo que más nos suscita, y ahora ya vamos a dejar la banda que viene, que es de Mairena del Alcorco, la Virgen Santísima, lo que más nos suscita esto es que el compromiso es para la hermandad, como tú muy bien decías, no es de una junta. Sí, claro, efectivamente. Además yo entiendo la hermandad así, la hermandad de los hermanos, no de la junta, de lo que esté. Entonces, todo y para todo tiene que ser por los titulares, porque al final, Paco lo sabe, nosotros pasamos, pero la cofradía sigue y tiene que seguir. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es por y para los titulares. Pues, si os parece, como tú muy bien has dicho al mencionar la banda que acompaña a Nuestra Señora de la Alegría, vamos a escucharla cuando está subiendo este paso de palio por la calle Torrijos. Sí, señor. ¡Gracias! 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 Qué grandes agrupaciones musicales tenemos en Córdoba y esta es una de ellas! Esta de Cristo de Gracias es una... Joaquín, yo creo recordar que durante mucho tiempo estuvo acompañado por la agrupación musical de nuestro Padre Jesús de la redención, ¿verdad? Sí, sí, la redención de Sevilla actuó también tras el Cristo de Gracias, y también lo hizo otra agrupación musical cordobesa extraordinaria, que es la Redención de Córdoba, que Manuel también nos puede hablar de ella. Sí, yo, bueno, nosotros tenemos con ellos un vínculo muy especial, que lleva muchísimos años de tarde en nuestro Padre Escudero, en el Huelto y además también incluso de esta banda, este año, cuando celebramos el Sermón de las Siete Palabras, fueron ellos los que nos acompañaron también en ese acto, la verdad que fue un acto muy bonito, porque fuimos conjugando el sermón y las palabras del Señor con interpretaciones de esta banda y quedó un acto muy bonito y vamos, tanto ellos como la Hermandad de la Estrella, que están subiendo el nivel de las bandas de agrupación aquí en Córdoba de una manera brutal, vamos, son dos bandas magníficas, las que tenemos ahora mismo aquí en la ciudad y de las que tenemos que aprovecharnos, porque la verdad que es que dan un nivel musical a los acompañamientos de las imágenes muy bonitos Y la Virgen que viene con mi marcha favorita Corpus Christi. La Virgen viene preciosa, y además es una bambalina maravillosa, muy bonita, muy bonita Va a quedar el paleo fantástico, ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí, que va a quedar Bueno, pues no contentos con estrenar la bambalina frontal, tienen el propósito de intentar tener el año que viene el techo y quizá la trasera Bueno, eso es buena señal Una hermandad que trabaja muy bien, poquito a poco como hay que hacer las cosas, pero sobre los pies y como se llevan los pasos, ¿no? Exactamente Siempre de frente Exactamente, siempre de frente poquito a poco y siempre de frente Pues ahí está Corpus Christi la marcha que le gusta a nuestra compañera Irene O escuchemos la ¡Gracias! 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 También frente a la cámara ¡Muchало tu! ¡Siempre de frente! ¡Gracias! 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 Pues ahí está entrando el paso misterio de nuestro señor resucitado a las naves catedralicias. ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla! ¡No estaba señalándolo! ¡No quería hablar pero! ¡Impresionante! ¡La imagen que nos están ofreciendo nuestros compañeros de realización! ¡Ponéis ahí contra luz! ¡Como decía el hermano mayor del huerto! Es un cuadro, ¿eh? Sí, totalmente. Es el contra luz en el que el señor se recorta la silueta frente a la frondosidad impresionante y la luminaria celeste que hoy tiene el cielo, ¿eh? Se ha vestido de domingo de resurrección con esas nubes de aterzo, nada más. No es verdad que es que la luminosidad que tiene detrás del señor es propio del domingo de resurrección. Del día, ha llegado a las carnes pétreas de la catedral a traer la alegría de la resurrección el señor. ¿Por qué buscáis entre los muertos, no? Si está aquí vivo. Yo no explico cómo hay personas que no les gusta que la Semana Santa sea por el casco antiguo. No tiene mucha lógica, ¿eh? Porque además en su sitio y su ser, y sobre todo que esas calles tan sinuosas que abrazan a las cofredías, las traen a la casa madre, ¿no? Al primer templo de la diócesis. Es que hay unas imágenes impresionantes desde cualquier ángulo, ¿eh? Me gusta los colores, ¿no? Dicen. Sí, pero hay colores y colores, ¿no, hermano mayor? Ya que lo vamos a hacer, pero no podemos contestar a todo el mundo. Hermana, porque tú querías la catedral, ¿no? Para tu cofredía. Yo sí, yo soy abonado a la catedral actualmente. Antes no lo era tanto. ¿Y eso? Antes, por la... Tú lo has vivido con nosotros en Domingo de Ramos. Nosotros con tres pasos, hasta que no estaba en tercero, no podíamos salir la cruz de guía. Nosotros 45 minutos de parón lo que tenían los nazarenos del primer tramo, esperando que llegara la Candelaria para poder salir. Por la segunda puerta es todo mucho más fácil, es mucho mejor. Pero para el cuerpo de nazarenos, antes con un apuerto, era mortal. Un gran acierto el de la retirada de la celosidad. La segunda puerta es lo que ha hecho que todas las cofredías podamos bajar y podamos disfrutar de la catedral, que era la intención de todos. A nosotros nos ha ocurrido lo mismo que cuando bajábamos la cuesta Luján. También el parón a los nazarenos era tremendo, ¿no? Ahí teníamos dos parones, teníamos uno en el Siste mientras pasaban los... El rescatado. Los penitentes del rescatado y luego el que teníamos en Luján, que también era... Era importante, pero bueno. Vamos evolucionando poquito a poco y... O sea, se va mejorando. El Domingo de Ramos suele ser un día complicado porque todavía no están encajadas las piezas. Es decir, ya que comienza a rodar la Semana Santa y siempre hay pespuntes en el que se ha escapado un hilo. Pero suele ser un día complicadillo. Lo que pasa es que con la buena voluntad de las hermandades siempre se van susanando detalles de última hora que después a posteriori, pues ese entre comillas cabildo de incidencias que tienen que tener las hermandades con la agrupación, que es de lógica que exista, pues se van susanando. Es la piedra de toque de inicio. Un poco pues... Algunas veces pegamos un poco el pato de la novatad de la semana, pero... La verdad es que se van susanando poquito a poco las cosas y vamos haciéndolo cada vez cuadrado mejor. Eh... Querido compañero Joaquín, ahí estamos viendo la maravilla de esa bambalina frontal, ¿no? La preciosidad. Una pieza sencillamente magnífica. Buscando recrear esa inspiración, ese último diseño de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, es donde se ha querido inspirar nuestro diseñador Rueda, sobre una malla de bolillo francamente bonita. Y mientras tanto, oíd cómo vuelan al cielo de Córdoba las campanas de la catedral, alegrándose de que ya está con nosotros pisando terrenos sagrados. María Santísima, la reina de nuestra alegría. Pues estos son los sonidos de la Semana Santa cordobesa. ¡Gracias! 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 han hecho que esta imagen de la Virgen refleje para todos la alegría de la Pascua. Tenemos una Madre, María Santísima, de la alegría, que nos comunica alegría, incluso en los momentos de dolor y de aflicción. Bueno, continuamos esta procesión hasta la Iglesia de Santa Marina, llenando la ciudad de Córdoba de la alegría de la resurrección del Señor. El toque de las campanas en la catedral, las bandas de música y los hábitos blancos de esta cofradía nos están hablando de alegría de Pascua. Aleluya, hermanos. Alegrémonos en este día santo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Aleluya. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana, que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero, tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero, vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana, que anuncia tu esplendor al universo. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca, sabiendo que el sepulcro está vacío. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana, que anuncia tu esplendor al universo. En la clara mañana, tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva. Que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entra en este templo, primer templo de la diócesis, Santa Iglesia Catedral de Córdoba, la imagen bendita de Nuestra Señora, la Virgen de la Alegría, que acompaña a su Hijo Jesucristo resucitado. Ella ha sido la primera en recibir esta buena noticia que guardaba ella en su corazón lleno de esperanza. A lo largo de todo el sábado, muchos habían perdido la esperanza. Solo ella mantuvo esta esperanza de que su Hijo vencería de la muerte e iba a resucitar. Y así fue cuando su Hijo resucitado se aparece a María Santísima para comunicarle la alegría de su victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Reina del cielo, alegrate. Reina del cielo, alegrate. Reina del cielo, alegrate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Reina del cielo, alegrate. Pues hemos oído el primer Regina Celi, el primer alégrate reina del cielo porque ha resucitado Dios verdaderamente. La oración piadosa que sustituye al ángel durante estos días de celebración pascual. Regina Celi Letares, qué bonitas oraciones que nos han enseñado desde la cuna nuestras madres, ¿cierto o no? Y que no se nos olvidan, creo que precisamente por eso, porque algunos que no tenemos la fortuna de tenerlas de carne y hueso, que la tenemos en espíritu, pues todavía se nos vienen mal a la mente en estos momentos mágicos y nostálgicos que nos da la Semana Santa. Porque el sello de una madre nunca se olvida. Ah, que sí. Nuestras madres y nuestras segundas madres, las que hayan tenido la posibilidad, los que hayan tenido la posibilidad de tenerlas de cerca, que son las abuelas. Pues también hemos podido ver pasar fugazmente a los que cariñosamente algunos llaman los huevos fritos. Ah, sí, el antiguo hábito nazareno de esta hermandad. ¿De colores pontificios? De colores pontificios, efectivamente, con cubrerostro, antifaz amarillo y túnica blanca, que recrea efectivamente eso, el primer, el antiguo hábito de esta corporación, haciendo gala de sus distintivos vaticanos. Viendo la espalda que ahora lo estamos viendo en previo del Señor y ahora estamos viendo el paso del misterio, porque no deja de ser el misterio de la resurrección el que se nos marcha de los interiores claroscuros de la catedral de Córdoba, me trae a la memoria que el profesor Miñarro nos ha dejado dos perlas aquí magníficas en Córdoba, un Cristo muerto y un Cristo vivo. De esta hermandad, querido compañero Joaquín, recuerdo cuando pequeño, cómo había representaciones de todas las hermandades cordobesas en el desfile procesional de esta hermandad. De forma muy parecida, como lo hace en Sevilla la del Santo Entierro, aquí venían representaciones de, como bien dices, de todas las cofradías, generando un cortejo alegre y variado. Ahora es su propia corporación, sus propios hermanos los que acompañan al Señor y a María Santísima, Reina de Nuestra Alegría. También hubo muchos años que salían en el Sábado de Gloria. Efectivamente. Mira qué contraluz más bello. La intensidad de la frondosidad del fondo, ¿eh? Maravilla. Y el recorte de la bambalina. Es que le da muchísimo aire al palio. Y a mí me gustaría hacer un pequeño apunte, una pincelada, para tener un recuerdo con todos nuestros jóvenes que han participado de sobremanera en esta Semana Santa en los cuerpos de acólito, que también tienen lo suyo, ¿eh? Que cuando nos cruzamos con la cofradía no les dejamos andar y esas criaturas que van con los incensarios, que van con los ciriales, con las cruces alzadas. Yo quisiera tener ese recuerdo antes de que salga el Señor. Y para los músicos, gente muy joven, muy comprometida, que hace posible que la Semana Santa, según el sur de la cristiandad, según Antalucía, sea tan espectacular como la que tenemos. Así que un abrazo y nuestro agradecimiento, creo que en nombre de todo el equipo, a la juventud. Divino tesoro, como dice el poeta. Sin duda, sin duda. Además yo, la Junta de Gobierno que tengo es muy, muy joven y Paco te lo puede decir, que los conoce a todos y la verdad que es que son un estímulo para seguir trabajando por la Semana Santa, por la cofradía y la verdad que es que son el futuro de las hermandades. Y tenemos que cuidarlos mucho. Pues este canasto, magnífico, que ahora se nos va a volver a ofrecer al patio de los naranjos, ha sufrido también, el año pasado sufrió algunos desperfectos y ha tenido que ser restaurado. No es que se llevara ningún golpe, sino que en el momento de hacer la muda previa y cargarlo, pues tuvo algunos problemas y ha tenido que ser restaurado. Tiene mesa nueva, se ha realizado de nuevo la labor de talla y de dorado en algunos de sus esquinas y es algo que a simple vista no se puede apreciar, pero que también ha supuesto una importante inversión para esta corporación. Impresionante la imagen que nos ofrecen nuestros compañeros de realización con la salida por la puerta de las Palmas de este misterio de nuestro señor resucitado. ¡Gracias! 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 El pasito de la Reina de la Alegría es un paso muy pequeñito, hecho a la medida de la puerta por la que tiene que salir. Y precisamente eso, unido a la generosidad de esta corporación, a ese que haya servido para otras muchas imágenes. Y recuerdo, por ejemplo, que la última vez que nuestro custodio, que San Rafael Bendito, estuvo en las calles de Córdoba, fue sobre este paso. Este paso. La selección de marchas del Paso de Cristo en la catedral está siendo impresionante. Decía antes, Irene, los jóvenes del cuerpo de acólitos que llevan en la Semana Santa, pero me gusta a mí también ver las canas en un acólito, dando enseñanza a los que vienen detrás. Efectivamente. Por ejemplo, tu padre, ¿eh? Por ejemplo, mi padre, Paco. Tiene ya sesenta y seis. Eso es un mérito. Seis, porque son sitios no cómodos, ¿eh? Y no lo quita delante de la candelaria ni a tira, vamos. Porque ella no quiere, además. No, ni ella ni él, vamos. Ni ella ni él. Ni ella ni él. Ni ella ni él. Ni ella, yo. ¡Gracias! 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 Pues acaba de pasar ante nosotros, acaba de salir ya de la cátedra Nota, la nutrida banda, la nutrida agrupación musical del Santísimo Cristo de Gracia, que acompañaba de esa forma tan majestuosa a Nuestro Señor Resucitado, cuando se enmarca ya en la Puerta de las Palmas, en el Arco de Bendiciones, el pequeño y coqueto paso de palio que cobija a la Virgen sin lágrimas. Hoy ha tenido que ser una fiesta grandísima a primera hora de la mañana el barrio Santa Marina. Bueno, el barrio de Santa Marina a primera hora se encontraba ya lleno con sus balcones engaranados, espestantes, para ver precisamente al Señor Resucitado y a ella, a esa Virgen de Cervillo que nos trae la alegría y que va repartiendo de su abocación por cada rincón de esta ciudad. Qué bonito. Eso, como abocar a la Virgen como vida, dulzura y esperanza nuestra, reina y causa de nuestra alegría, mediadora, universal de todas las gracias. Esa salterio de piropo que a los cofrades nos gusta tanto tener siempre junto a nuestra cabecera, que simbolizan nuestras medallas, eso es una gloria bendita que también viene herado de nuestros antepasados. Y otra pincelada, agradecer muy mucho el trabajo, yo creo que desde todo el equipo también me hago portavoz de eso, de los encendedores y de la gente, o de las mujeres que no van el carrito de la acera. Y el carrito donde van las cosas. Porque son muchos los que intervienen abortando su granito de regla en nuestra Semana Mayor. ¡Vámonos, gente! 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 ¡Gracias! 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 Pues ahí está, Arriada, a punto de acercarse, a punto de llegar a la puerta de Santa Catalina, en un momento que quisiéramos eterno, que quisiéramos que nunca se terminara, este paso de palio de María Santísima, reina de nuestra alegría. ¡Gracias! 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 Nos visitan el set de Catedral Televisión, al deán de la Santa Iglesia Catedral, don Manuel Pérez Moya. ¿Qué tal? ¿Cómo está viviendo ya esta final de la Semana Santa, Cordobés? Yo creo que hay que darle gracias a Dios porque todo ha salido espléndidamente Ahora mismo tenemos aquí el paso de la Virgen de la Alegría Y es un final de remate espléndido, el día de sol que nos ha amanecido Y sobre todo yo que he vivido intensamente esta Semana Santa Puesto que he estado en todo, acogiendo a todos los hermanos cofrades A la misma cofradía de todos los días de la semana Pues he disfrutado enormemente Y sobre todo le hemos ayudado que lo que pretendemos A que esa otra dimensión que tiene lo que es el acto de penitencia De los hermanos nazarenos y costaleros A que además de cuidar como cuidan tan estupendamente Lo que es la estética y la belleza de los sagrados Que también puedan cultivar y desarrollar la belleza del silencio religioso Y de la experiencia de fe Don Manuel, durante toda la Semana Santa El patio de los naranjos ha estado repleto de cordobés ¿Qué tiene que decir el presidente del cabello? Ahora mismo lo estamos viendo Este año creo que se ha acertado enormemente A que este enorme patio De una extensión, pues yo diría El mayor de Córdoba Donde cabe, pues Media Córdoba casi Como quien dice Y que ver a tanta gente, joven, niños, mayores Que están en su casa Y entonces El marco para ver aquí El paso de los titulares De las cofradías Pues yo creo que Le está llegando al corazón A todos los cordobeses Don Manuel, buenos días Buenos días Feliz Pascua de Resurrección Igualmente Y quiero transmitirle también Como hemos hecho con La cabeza visible de la Iglesia de Córdoba Con don Demetrio El agradecimiento de muchísimas personas Que están siguiendo la señal del Cabildo TV En el Catedral TV Que gracias al enorme esfuerzo Que se ha hecho desde Domingo de Ramos A Domingo de Resurrección Y a la madrugada Que no olviden que también en todo el mundo Hemos podido hacer partícipe De ese momento de silencio y recogimiento Que ha puesto la Hermandad de la Buena Muerte Y la Reina de los Mártires Quiero hacerme ese Humildemente portavoz De tantas personas Que me han hecho llegar Este agradecimiento Porque es de Córdoba para el mundo Exactamente A mí me han comunicado gente Hasta del extranjero Ya sea de Roma De Alemania Algunos incluso sacerdotes Que están estudiando por allí Que han estado pendientes Y viendo estas procesiones Gracias a la intervención Que habéis tenido vosotros Pero sobre todo Lo que más me conmueve Son las personas mayores Que claro Por circunstancias de su enfermedad No pueden salir de casa Todos sabemos Cómo se agobia un enfermo En una casa En un piso Y que hayan podido salir Y hayan podido darle ala Para que salgan a ver Las imágenes Y las hayan podido contemplar Dentro de su casa Donde sé que ha habido personas Que desde que comenzaba Se han instalado Delante del televisor Y no lo han movido A otra sintonía Nada más que la de Córdoba Para ver sus propias imágenes Todo ello es en gratitud A nuestros compañeros De realización Que están ofreciendo Unos planos maravillosos Así es Yo creo que el equipo Que ya Como es el segundo año Creo que ya está ahí Enormemente armonizado Y lo habéis hecho Yo diría magistralmente Es impactante Las imágenes Que se han visto en televisión Con la belleza Con la claridad Y eso es de agradecer Gracias a vosotros Claro Pues muchísimas gracias Don Manuel Pérez Moya Presidente Del Cabildo Catedralicio Y de la Santa Iglesia Catedral Que tenga una feliz Pascua de resurrección Igualmente Os lo deseo a todos vosotros A los enfermos Y a todos los que nos están viendo También En las casas De aquí de Córdoba Y del extranjero Muchas gracias Pues estamos ya En la recta final De esta Semana Santa 2018 Cuando la reina De la alegría Joaquín Va a salir Por la puerta De Santa Catalina En un momento Que como decíamos No queremos que se acabe nunca Queremos que sea eterno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!